Mira, antes de seguir con esas trágicas noticias, vamos a ver el video que había mencionado de Xiomara Huante, quien es la actual presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, que reaccionó ante el anuncio de parte del Ministerio de Educación. Vamos a ver su posición. Del Consejo de Educación. Sí, del Consejo Nacional de Educación. Vamos a ver. ¿Y una escuela no tiene ni siquiera agua? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo vamos a garantizar la condición mínima de higiene, que es el lavado de las manos? O sea, esto no es posible de ninguna manera. Y nosotros queremos llamar la atención de las autoridades, porque el sector empresarial que está detrás de esto no tiene responsabilidad cuando haya una catástrofe que meta a este país en un problema muy serio, en una situación difícil, dejar que colapsen los hospitales. Entonces, esto del regreso a la clase es atribución únicamente del Ministerio de Educación y nosotros como ADP vamos a estar ahí defendiendo los intereses de la comunidad educativa en su conjunto. Entonces, ¿usted cree que el sector de educación o el Ministerio de Educación se está dejando presionar? Sí, no, no. Hay un chantaje del sector empresarial definitivamente y una manipulación. Y una presión muy fuerte que tiene. Entonces, pero ellos mañana se lavan la mano cuando venga una catástrofe. Entonces, nosotros estamos diciendo que no vamos a tolerar eso, definitivamente. Tienen que darse las condiciones. Habrá clase presencial cuando esté en la condición de edad. Sí, Omar. ¿Este grupo de padres pertenecen a esos colegios privados que quieren apertura de la plaza? Sí, Omar. Yo no sé quiénes son porque yo no los conozco. Ahora, lo que hay que abrir encuestas públicas donde participen los padres verdaderos, de los niños y las niñas humildes que no los llevan en carro privado a la escuela, a ver qué opinan esos verdaderos padres. Yo no sé si ellos son padres. Ahora, yo sé que los padres que mandan a sus hijos a la escuela en motoconcho, en guagua, en carro público, están tan preocupados como está el magistrado. Gracias. Gracias, Omar. Siempre. Yo no quiero decir nada. Ay, y entonces, ¿a quién le creo? Porque el Consejo no incluye a la asociación de padres, de profesores. El Consejo Nacional de Educación. No sé, puedo buscar información, pero mira. Sí, no, la asociación de padres, de profesores, perdón, pertenece a la Consejo Nacional de Educación. Además de eso, además, el ministro declaró que fue una decisión unánime. Entonces, estamos viendo ya que están saliendo los trapitos al sol. Pues no fue unánime. Porque si la ADP no está de acuerdo, que es muy coherente lo que ella dice. Muy coherente lo que ella dice. Es lo que yo decía. Mira que yo no había visto esas declaraciones. Coincidimos. Eso es última hora, último minuto. Sí. Coincidimos en lo que yo hablaba esta mañana temprano y en lo que está hablando Xiomara, de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. Que son los, ahí vamos a decir, son los que van a estar en primera línea. Porque van a estar, esos son los que tienen el alto grado de que los niños, porque recuerden que los niños, el COVID, no es tan letal ni es tan fuerte. Ahora, los niños sí son vectores de contaminación, de contagio. Un niño te puede contagiar varios adultos. Entonces, los profesores, me imagino que por ese lado es que están abogando. Además, ¿qué condiciones tienen las escuelas principalmente? Y los mismos colegios, hay colegios que no tienen condiciones. Porque nosotros hablamos de los colegios como que no todos los colegios tienen condiciones. Hay, por ejemplo, el colegio continental, un colegio con los estándares a nivel internacional. Ahí están las condiciones del primer día, en el colegio continental y en otros colegios del país. Pero hay otros colegios que son como la vaca doña nena. Hay colegios que son como la vaca doña nena. Que en vez de dar leche, lo que dan es pena. Colegio improvisado. Claro, en infraestructura. Porque quizás en educación son muy buenos. No puedo evaluar ni tampoco puedo, ¿verdad?, medir la calidad de educación de esos colegios. Pero hay colegios que las infraestructuras son improvisadas, en locales improvisados, en casas improvisadas. Y quizás no tienen la logística para poder lidiar con esta pandemia. ¿Y qué decir de las escuelas públicas? Entonces, yo entiendo, yo entiendo que hay que esperar. Como lo he dicho desde que comenzaron a llegar la vacuna. ¿Por qué desesperarse? Porque tampoco entiendo el sector privado. ¿Por qué desesperarse? Ya pasamos un año. Hemos sobrevivido. Ya vimos la luz al final del túnel. Donde hay una solución contra el COVID-19. Que se está ejecutando. Que es la vacuna. Que ya con la vacuna podemos comenzar a reaperturar toda nuestra economía. Incluyendo los colegios privados y las escuelas públicas. Entonces, ¿por qué tenemos que acelerar el proceso? Si ya el año empezamos virtual, no vamos a alocarnos. Es mi opinión. Sí, Roberto. Pero vamos a ser honestos. Hay algunos profesores que no quieren coger luz y que quieren seguir en sus casas sentados ganándonos el dinero. Esa es una realidad. No, pero así no, veloz. Sí, hay profesores que no dicen muchas. Pero los profesores, como te dicen, sentados. No, veloz. Pero mira, la juega es Roberto, pero por Dios. No, pero veloz, no, no, no. No digas eso. Pero eso es parte de la realidad. Sí, pero profesores, están trabajando porque ellos tienen que estar conectados con los estudiantes. No, tienen que estar conectados. Están trabajando. Uno más que otro, pues están trabajando. Están trabajando. Ahora bien, vamos a abrir las líneas, 809-725. Y me gustaría escuchar a los padres porque la gente habla, hablan los profesores, hablan los dueños del colegio, habla el Ministerio de Educación, habla todo el mundo, vamos a escuchar a los padres, que somos los que estamos llevando la peor carga de esta situación. Y además, lo que tenemos, la decisión final de si enviamos nuestros hijos o no. Tengo llamadita, 809-725-0505. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas tardes, Roberto. Sí, su nombre, por favor. Sí, le habla María Esteves. Yo soy maestra. Adelante, qué bueno. Sí, hay que aclarar algo. Miren, los maestros no estamos sentados en la casa. Claro que no. Al contrario, tenemos que ir a los centros educativos y comenzar a trabajar desde allá. Claro. Y lo peor es que cuando terminamos nuestra labor de ocho horas, seguimos trabajando porque debemos realmente de adecuarnos a la situación de los estudiantes y de sus familias. Una pregunta. ¿Usted es profesor en el sistema privado o en el sistema público? Público. ¿Cree usted que están las condiciones en este momento, en este momento, de volver a las aulas los estudiantes? No. ¿Tú es? Sin vacuna para nosotros sería imposible. ¿Tú es? Y para adecuar realmente los centros educativos, para recibir a los estudiantes, donde se pueda mantener el distanciamiento y la debida higiene necesaria. Bueno, gracias por su llamada. ¿Hay problemas? ¿Ah, sí, sí? Termine. ¿Hay problemas en algunos centros educativos con el agua? Imagínese usted que tengamos una cantidad de niños y no tengamos agua para el debido aseo de las manos y para mantener la higiene que se necesita en estos momentos. No hay condición ahora mismo. Bueno, gracias por su llamada. Una llamada muy importante. Tú ves, es una profesora que va a primera línea porque va a estar en contacto con esos niños que son vectores y los niños no se van a vacunar. Los niños no se van a vacunar. Solamente los adultos. Tengo llamada, vamos a ver. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Angiolina. Oye, yo digo que deben de sustituir a estos profesores y poner a jóvenes modernos porque no les dan oportunidad. ¿Cómo así? Sí. Pero hay mucho, mira. En la UASI, en la UASI, son todas personas ya muy, yo no, yo, yo, por ejemplo, yo estoy de una edad también, pero debo de sinceramente reconocer eso, que no le dan oportunidad hasta la juventud, se están preparando de baile. Bueno, tengo que diferir un poco contigo porque lo que pasa es que son procesos. Tú sabes que hay personas que ya tienen... Qué llamada, como dice Roberto. No, pero espérate. Wow, totalmente de acuerdo con la señora que acabamos de sustituir. Yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy... Yo sí. No, no, no. Porque, oye, ¿qué pasa? Hay personas que tienen maestría, posgrado, ya a nivel universitario. Entonces, no podemos, no podemos, esa persona con esa maestría poner una persona que no tiene la experiencia. No es que la juventud, no, no. Porque yo entiendo que no es por edad, es por preparación. Exacto, no es edad. Sí. Tenemos llamadita... Es modernización. Tenemos llamadita 809-725-0505. Nuestro tema, ¿verdad a usted, a sus hijos, a tomar clases? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Baje el volumen de su televisor inteligente, que yo sé que tiene, para que me escuche por el auricular y así no se haga un feedback. ¿Su nombre, por favor, y de dónde? Le habla la maestra llueveza. Soy madre y tengo hijos también, es decir, como madre y como maestra. ¿Usted es juez y parte? Así mismo. Adelante. Y considero que no está dada la situación ahora mismo para nosotros y a la escuela. Claro. Porque, como decía Xiomara, muchos tenemos maestros también que movernos en vehículos públicos para ir a nuestro trabajo. Y está bien que si nos vacunan a los maestros, pero no a toda la sociedad, estamos diario en contacto con los niños. Además de eso, estamos trabajando más. ¿Por qué estamos trabajando más? Que si estuviéramos en las aulas. Porque, por ejemplo, yo, mira, diario, yo cojo dos y tres horas con la niña mía y paso el día completo dándole tutoría a los niños. Cuando no me corresponde a la escuela, digo, a veces son las siete y las ocho de la noche y mandando clases, respondiendo mensajes. Es decir que para mí sería un placer volver a las aulas ahora mismo, pero sabemos que las condiciones no están dadas. Qué llamada. Y además el nivel de estrés. No es fácil, señores. 20, 40 estudiantes. Y profesora. ¿Y qué tal cosa? ¿Y la tarea? Y tú con tus hijos. No. Déjame entonces. No lo mismo cuando tú a la clase, dite tu clase, despacharon. Ya esos muchachos tú los soltaste en banda hasta el otro día. Déjame entonces yo intervenir porque veo que han llamado varios profesores. El comentario que... No. Es que tú tiraste fuego. No, no. Tú tiraste fuego. Por Dios. Si te fijas, dije algunos, porque es parte de una realidad. Y a mí nadie me puede decir que no. A mí nadie me puede decir que no. Míramelo.